Hola amigos de HQ Antigüedades y Coleccionables, les saluda Nancy Telles. Hoy les queremos compartir una figura del Buda Amida de Kamakura. Está hecho en madera laqueada con la clásica técnica maquie y marfil tallado. Es originaria de Japón de mediados del siglo XX, firmado en la base. Esta escultura estuvo en la boutique del Hotel Imperial de Tokio, siendo el primer hotel de diseño occidental en Japón. Este existe desde 1890 y fue uno de los pocos edificios que sobrevivió al gran temblor de 1923. Esta figura es una representación en pequeño formato del gran Buda de Kamakura de Japón, que cuenta la leyenda fue ordenado por el líder Yurimoto al instaurar su reino tras vencer al clan Taira liderado por su máximo adversario Minamoto. Amida Buda es la personificación de la no dualidad, sin nombre de la existencia. Es el océano espiritual y limitado de vida y luz, y a la par es la fundación completa de todo el universo, incluyendo nuestra conciencia de ello. Es considerado el más grande de los dioses japoneses, mediador y esperanza de la humanidad. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra tienda en línea hqantiguedades.com. Recuerden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!